Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Menuda sorpresita os llevasteis ayer en el canal, ¿eh? Que creíais que me iba, no, no me voy. Bueno, este vídeo es un poco especial, ¿no? Habéis visto en el título que hoy no se trata de nada de lo que yo suelo hacer, sino que es un videojuego. Bueno, he estado viendo muchos youtubers que lo han subido últimamente, ¿no? He esperado a que se pasara un poquito el boom y he dicho, venga, Juanma, atrévete. Esta va a ser la primera vez que yo juegue a Slicer.io ¿Slicer.io? Sí, sí, es Slicer.io o algo así. Y bueno, pues vamos a ver qué tal se me da y eso. Pues ya estamos aquí en Slicer.io. Vamos a escribir el nickname del canal. Juanma6Sanchez. Vamos, ¿eh? Escribidlo perfectamente. Estoy muy contento, estoy con muchas ganas de grabar este vídeo. Estoy nervioso a ver cómo sale y nada, vamos allá. A ver, a ver, amarillito nos ha tocado ver. Recuerden, es la primera vez que yo juego a este juego, ¿no? O sea, lo he visto en miles de trillones de cuatrillones de vídeos. Pero es la primera vez que yo juego. Ojo, ojo. Que me la lían. Yo quiero... Alguien que me diga cómo se pueden conseguir esos avatares. Creo que era usando Firefox, ¿no? Pero Firefox está un poquito... Pasado de moda. Como diría Bruno en esa gran película. Qué gran película. Niños, no la veáis. Adultos, ¡haced el favor! Adultos, tenéis que ver esa película porque Bruno es crack. Esa es a Baron Cohen. Bueno, seguimos. Segunda partida. La primera no hice. Vamos, ni 100. 70. La segunda partida. Vamos allá. Mi voz está hecha un asco. Lo siento, pero todavía no me he recuperado. Me cago en todo. Todavía no me he recuperado del último viaje. Y ese viaje me ha pasado factura. Vamos allá, vamos allá, vamos allá, vamos allá. Vamos allá. A ver... A ver qué nos depara este Slicer. Ah, ya. Qué buena verdecita. Todavía no me quiero meter en guerra con nadie. Hasta que no sea un pelintín más grande. Aquí hay restos de comida, ¿no? Aquí ha habido muerte. Aquí ha habido muerte. Y este hijo de su madre que me la va a quitar. Me cago en... 118. 118. Bueno, vamos subiendo, ¿no? Tercera partida. A ver... Aquí, cómo huele la comida, macho. Son como carroñeros. Yo que me la he encontrado ahí por casualidad. Y es que la veña lo huele, ¿eh? Madre de mi vida. Ojo. Ojo. Me la juego. Me la juego. Me la juego. Soy un máquina. Soy un crack. Crack, 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 crack. Ojo. ¡Guau! De la que me he librao. De la que me... No me jorobes. Que me la han liao. Pero bien liada. Me ha hecho la liadiña, padre, ¿no? Ah, no, no, no. Bueno. Se ha ido. Ya no me pillas, grandullona. Y si se la intento liar... Vamos allá. No. No, porque está haciendo la tuerca. Está haciendo la tuerca y no se la puedo liar. ¡Ay, mamá! Bua, 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 bua. Aquí hay comida. Aquí hay comida. Vamos a enrollarla. Vamos a enrollarla para que nadie nos... Aquí hay comida. Es nuestro. Es nuestra comida. Es nuestra comida. Vamos allá, vamos allá, vamos allá. Vamos, vamos, vamos. Seguimos, ¿eh? Tenemos 700. Ojo, cuidado, ¿eh? 796. Ojo, ahí ha muerto alguien. Vamos ahí como carroñerillos. Como carroñeros. No me jodas. El puñetero lag, tío. 1052. Bueno, no está mal. No está mal. Venga, vamos a ver si llegamos a 6.000. Mi tope es 6.000. El que yo quiero llegar, ¿no? Porque 26.000 me parece un poco complicado y más no teniendo ratón. Sin ratón en este juego es bastante muy difícil, ¿no? Y el lag... Lag... Nos fastidia un poquito, ¿no? Porque ahí nos la han hecho una liadiña buena, pero por culpa del lag. No por culpa de que yo sea torpe, que también lo soy. Pero sí o por culpa del lag. Lag. Esta paraguera me da asco, ¿eh? Lag. Ja, ja, ja. Juan me ha dicho tonterías. Parte 438. Bien. Bueno. Seguimos. 119. Aquí nadie quiere pelea. No encuentro comida. No hay carne fresca. No hay nada. ¡Ojo! Buah, esto te da mazo, así que hay que perseguirlo. ¿Por qué me vacilas? 140. ¡Ojo! A que te la lío. A que te la lío. A que te la lío. ¡Prima no! ¡No! ¡Me la iba a liar ella, chaval! ¡Me la iba a liar ella! O sea, ¿habéis visto, no? Me la iba a liar ella. 148. Vaya basura. De, 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 de esto, macho. Madre mía. A ver. Vamos allá. Este es slicer.io. A ver qué, ¿no? A ver qué, qué expectativas me dan. No esperéis un vídeo así, muy, en plan de, guau, top 1, ahí. No. Porque soy malísimo. O sea, yo creía que esto era más fácil de lo que realmente es, ¿no? Y encima no teniendo ratón. Juanma quejándose. Dejaste las quejas de Juanma. Madre mía. Ojo. Ojo. Este es gigante, ¿no? Este debe ser el top 1. 143.000. Madrecita. Madrecita. Aquí, 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 aquí. Aquí, a ver si te... Yo creo que somos tan pequeños que no, 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 no. No, 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 no. No, me la han liao. Me la han liao. Qué cabrón, chaval. Me la ha liao. Ojo, ojo, que se la lío. Ojo, que se la lío. Ojo, ojo. No, me suicido. Vaya liadiña que me ha hecho este. Pero si tenía 37 de mierda. ¿Cómo? Buah. La gente, tío, es que no respeta, eh. No respeta, tío. Venga, venga, venga. ¿Qué vas a hacer? No, 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 no. No me líes, no me líes. No, no me enrolles. No me enrolles, no me enrolles. Yo con tal de que no me enrolles me da un... Ojo, ojo, ojo. Ojo. Sé que alguien va a venir de frente. Sé que alguien va a venir de frente. Ojo, 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 ojo. ¡No! ¡No, tío! O sea, soy malísimo. En serio, tío, ahora entiendo a muchos de vosotros cuando os pilláis los cabreos que os pilláis en los gameplays, eh. O sea, no, ¿otra liada? ¡No! Y la consigue salvar. La salvada de Juanma. Déjame pasar, cacho de asquerosa. ¡Qué asquerosa eres! ¡Qué asquerosa eres! Hiciste con un solo ojo. Muy feo eres. Muy feo. Muy feo. Y como me la líes vas a ser más feo aún, hijo de tu madre. ¡Ay, ay, 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 ay! Tengo miedo, tengo miedo, Ramón. Tengo miedo. ¡Ojo, ojo, ojo! Puedo ser crack. ¡Puedo ser crack! ¡No! Pero ¿por qué eres tan tonto, Juanma, hijo? ¡Eres tontísimo! Por favor. Por favor. ¡Qué tonto eres, por Dios! ¡Buah! La liada, Ramón, eh. La liada, liada, eh. Bueno, tampoco quiero que se me haga este vídeo muy largo. Con lo cual... Con lo cual... Vamos a... Esta va a ser una de las últimas partidas que vamos a echar, ¿no? Porque creo que llegar a 6.000 para mí, con lo manco, manquísimo que soy, es muy difícil. Entonces... Eh... Tío, ¿por qué esta gente tiene solo un ojo? Es acojonante, macho. Tienen solo un ojo. Yo quiero, ¿no? Yo quiero un avatar. ¡Oh, no, tío! ¿Cómo y está, manco? Esto de tener el pad en vez del ratón es muy complicado. O sea, no han pasado de 60. O sea, 60. En serio, 60. Sí, que es un número muy bonito, pero 60. O sea, lamentable, Juan. Lamentable. ¡No! ¡Otra vez! Tío, el lag. El lag de mierda. El lag de mierda. ¡Oh! Por favor. Por favor. ¿Y qué? ¿Qué? No, 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 no. No me la líes, ¿eh? Venga, quiero que una vez salga bien. Es que no me toca nunca la cosita verde esta. La serpientita verde, tío. Por eso yo creo que no... Que pierdo todas. Ojo, el alemán. Que me va a intentar hacer la liada, pero no le voy a dejar. Me cago en todo, tío. Vaya desesperación de juego, por Dios. Vaya desesperación de juego. En serio. ¡Ojo, ojo! Comida. Sé que va a venir alguien de frente. Va a venir alguien de frente. Va a venir alguien de frente. Míralo. Lo sabía. Si nos hemos chocado cabeza con cabeza. Cabeza con cabeza. ¿Qué cojones? Va, me estoy cabreando, ¿eh? Me estoy cabreando. Vosotros estaréis partiendo el culo de mí. Pero yo me estoy cabreando mucho. Pero mucho, mucho, ¿eh? ¡Oh! Soy cojísimo. Soy cojísimo. Bueno, ya habéis visto mis dotes en FIFA y demás, ¿no? Con el señor Sito Tomé. Que también soy un poco cojo, ¿no? Lo que pasa es que me faltan horas de práctica y de perfeccionamiento para poder hacerlo de forma segura, ¿no? Y, bueno, pues... Este Slicer EO, que le voy a coger un poco de manía al juego, ¿no? Porque me la han liado más de veces. Encima tiene un lag que no se lo creen ni ellos. Y no avanzas, o sea, no, no sé, no consigues puntos, tío. Encima la gente te la lía como que... O sea, no sé. No me toca nunca la verde. Vaya chusta. Vaya chusta. Vaya chustica. Vaya chustica. A ver. Quiero pelea, tío. Quiero pelea. Quiero liársela a esta. Pero me la va a liar ella a mí. Me cago en mi estampa. Me estoy cabreando. Me estoy cabreando. Esta va a ser la última ya, ¿eh? La última. La última porque... No, no puedo. Me voy a dejar la voz aquí y no puedo, no puedo, no puedo. ¡Qué rabia me está dando este juego! Te lo juro, ¿eh? ¡Qué rabia, qué rabia! En fin. Sigamos. Sigamos. A ver si ahora encuentro... Es que ahora voy a ir a muerta por la gente, tío. Lo siento. Es que ahora... Mira, si pierdo he perdido, tío. Pero voy a ir... A saco. ¿Dónde hay gente? Vamos a mirar el minimape. Y me la... Iba a decir, me la lía una mierda de serpiente. Pues por poco, por el lag. Si es que el lag, tronco... El lag te da y te quita. ¡Ay, vaya mierda del lag de todo, eh! ¡Ah, por favor! Venga, que quiero... Quiero ahí 228 de 598. Bueno, no estaba mal por la mitad. Venga, que no me la vas a liar, prima. Venga, primo, que no me la vas a liar. Para que te la lío yo, paleto. Venga, que me voy. Hasta luego. ¿Ojo? ¿Ojo? Un, 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 un solo ojo más grande. No, 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 no. ¡No! La última, la última. Ya os lo prometo, la última. La última. Y no me sale el verde. La última. Ya está. La última, lo siento. La última. Porque es que, madre mía, o sea, voy yo a liársela y al final me la acaban liando a mí, tío. Es acojonante. ¡Ojo! Ni de broma. Ni de broma. Ni de bromi. Ni de bromi. ¡Ojo! ¿Qué ha hecho ahí? ¡Me encanta! Se hace como un guisante colorado. ¡Qué genio, ¿no? Venga, va. Voy a intentar liársela a alguien. ¿Por qué no tengo turbo? Juanma, porque tienes 10. Eres un idiota y tienes 10. ¡Y se la lío a alguien! ¡Vamos! Bueno, este pavo es tontísimo y se la ha liado él solo, pero vale. Juanma, ¿no tenías turbo porque tienes 10? Ya lo sé, soy muy tonto jugando a este juego, tío. No me gusta en este tipo de... ¡Oh! ¿Por qué? Porque me pongo nervioso. Simplemente por eso. Es un... Un horrible, tío. En fin. Vamos allá. ¡Ojo! 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 Y me la lía. Y me pasa por encima. ¿Por qué? ¿Por qué más grande que yo? Me caigo en todo. Me voy. Me voy. ¡Ojo! 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 ¡Ojo!